Vale, esto era Al menos ya sé lo que hay que hacer cuando tal La mierda esta es muy grande ¡Ey! ¡Ey! Bueno Tú elegiste muerte ¡Ey! 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 El saqueo sería aquí No voy a... 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 Pues no sé a quién ha sacrificado, pero a alguien de aquí creo que nos ha podido defender bien. Bueno, la mayoría de los que han muerto aquí, en verdad, no se han podido defender bien. Han muerto antes de siquiera verme. Me gusta mucho su estandar. ¡Mola! 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 ¿Cómo se nota la diferencia, eh? ¡Mola! 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 Vamos a probar! ¡Mola! 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 ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 Xero, veamos quién es tu oponente. llegó la hora de que el más fuerte combata, pues ya solo queda la lengua de plata. No pretendo ser Bravucón, pero aquí yo soy el campeón. Oh, ok. Oh. No. 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 Vamos, mira. No. Jamás había visto contienda semejante. Combates con la fuerza de un gigante. Gracias a tu talento nato, has ganado este campeonato. Es un honor, supongo. Ahora ve con gloria y orgullo, pues este honor es todo tuyo. Así has logrado alcanzar tanto prestigio y una fama sin par. ¡Hasta más ver! Un club de lucha un poco especial, la verdad. ¡Tú lo mataste! ¡Muere! A ver, he matado mucha gente. Las cosas como son. Pero él también habrá matado un montón de gente, quiero decir la cosa. No. 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 Ahí... Vale. Um... Vartas de liebre Ayúdame, sé mis ojos Vartas de liebre Ok Y dale con que voy a morir Pero que manía tenéis todo el mundo No puedes huir ¿Para que lo quiero? Vuelo un montón este arma, tío Vuelo un montón este arma Vuelo un montón Vuelo un montón No lo dejéis Muchas gracias Vuelo un montón este arma Vuelo un montón este arma